Bueno amigos, ahora nos encontramos aquí en Chapinero Esto es calle 59 entre Carreras 13 y Avenida Caracas Miren acá, vine con los hermanos Escobar Restaurante Show Mitenampa, se llama ahora Mitenampa Esto es calle 59, número 1352 Bueno queridos amigos, seguimos en este recorrido por la localidad de Chapinero Ahora estamos ubicados en el antiguo Grill, Candilejas Aquí llegó la orquesta del maestro Lucho Bermúdez Cuando Lucho Bermúdez recordemos que de Bogotá se fue para Medellín en 1948 En la época del Bogotazo, allí trabajó hasta 1962 Cuando volvió a trabajar en el Salón Monserrate del Hotel Tequendama Él allí duró una temporada corta de uno o dos años Cuando estuvo Bobby Ruiz y Matilde Díaz Luego ya vino con otros cantantes Hay de Barros, no, Elías Paz fue después En Barranquilla vive uno todavía Bueno, aquel morenito, porque tiene la camisa rosa Sí, 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 ya les digo quién es Entonces, aquí en esa época se llamó Grill Candilejas Aquí trabajó la orquesta de Lucho Bermúdez Usted, el maestro Armando que vivió en esa época Aquí trabajó también la orquesta del maestro Francisco Pacho Galán Sí, pero fueron un tiempo corto, como tres veces por ahí Porque Lucho duró años aquí Sí, aquí, aquí, aquí Lucho Bermúdez duró ya mínimo como unos años Pero Pacho Galán sí estuvo como unos tres meses Ok, ¿Temporadas? Temporadas Aquí había otro negocio Sí En esta parte de aquí al lado izquierdo Que se llamaba el Zarape ¿Zarape? El Zarape, era un sitio mexicano Y aquí trabajaban mis hermanos los mayores Flavio, Hernán, Pedrito, Álvaro, en fin Ahí trabajaban ellos Bueno, vamos a detener a los hermanos Escobar Vale la pena mencionar a los hermanos Escobar Yo doy fe, yo conocí a... Bueno, no sé, ustedes me perdonan Pero a ese señor yo le guardo mucho respeto Flavio Yo lo invité a la Universidad de Santo Tomás Allá le decimos Era un guitarrista Creo que tocaba en la... Arriba, arriba En la Casa del Banco En la Casa del Banco En el Tango Ah, eso Por ahí En la 60 Era un gran señor Yo lo conocí también Aquí en la Caracas con 69 Tocaba allí Yo tocaba con una orquesta allí Pero era como persona y como músico excelente Los otros hermanos mencionan Y nosotros otra vez ¿Cómo puede ser? Flavio Escobar era... Sí, guitarrista El único argentino negro Así es ¿Por qué no hablaba sino argentino? Che, para un cachito, mira Porque como él trabajaba, como trabajó tantos años allá En la playa del Tango con argentinos Entonces se le pegó a él Y tienes ese acento Pero muy bien Muchas gracias Muchas gracias Que hayas querido mucho Sí, así es Los hermanos de ustedes Estuve muy... ¿Tienen otras manos de ustedes? ¿Los mayores tienen? De la playa del Tango trabajó Los hermanos Escobar Por eso, mencioné Hernán Hernán Escobar Álvaro Escobar Álvaro El que es el papá de... José Luis De José Luis Que murió así Hace poco Sí Pedro el baterista Pedro Pedro el baterista Miguel Escobar Conguero Miguelito Escobar Que era en las congas Sí Que son muy jóvenes Sí Y no estaba Oscar Oscar y Caco Ah, y Caco Caco estaba en la guitarra también La guitarra y la guitarra Entonces miren amigos Esta familia es de una dinastía de músicos Que han contribuido al desarrollo O sea, ellos también colaboraron Para la transformación social y cultural Artística Entonces vamos a proseguir Aquí había un sitio que se llamaba el Zarape El Zarape ¿Y quiénes tocaban ahí? ¿Qué tipo de música? Ahí trabajaban y cerrando Lo mismo que les acabo de nombrar ahora mismo Pero alternaban con mariachi El Zarape era un sitio mexicano Mexicano Pero que sea México-Colombiano Sí Maestro Danilo ¿Usted qué recuerda? ¿Tiene de esto? ¿Qué memorias tiene aquí de este sitio? No ¿Trabajó aquí? Quiero manifestarle a todos los músicos nuevos Que no supieron de la vivencia que nosotros tuvimos En esa época cuando aquí en Bogotá Había tantos sitios Con todos los sitios tenían sus orquestas Grupos de cinco, siete, ocho, diez, doce elementos ¡Quince elementos! Y nos pagábamos Nos trabajábamos de lunes a sábado Y nos pagaban todos los días Y ahí comíamos Pagábamos el riendo Y con eso vivimos todo el tiempo Así es Me consta Yo que soy aquí Con una orquesta Con Rodríguez Con Fernando Una orquesta La generada versión de Colombia A finales de los años ochenta Bueno Aquí se es Tropical Lo que llamaban Raspinda O sea Siempre las orquestas Han tocado un repertorio variado En esa época No estaba tan tan Así como ahora La salsa romántica Monga esa Y bueno Ni el merengue que está pegado ahora Perdón Si recuerda que a nosotros nos tocó La época de Ricardo Ray Nos tocó la época De Nelson y sus Estrellas Sí Y todos esos grupos No Si fueron las primeras sanzas Que llegaron aquí a Bogotá Que entraban por Buenaventura Hacia Cali Y de Cali a Bogotá Así es Eso era así Y aquí hubo un sitio Que se llamó La Gaité Que ojalá que logremos Vamos para allá ahora Mira Quiero enseñarles la lista De los bares que tengo Porque vamos a visitar Mira de esta baila Bueno amigos Prepárense que seguimos en este tour Recordando los sitios De la noche en Bogotana Bueno amigos Seguimos en el recorrido De establecimientos Acá en la localidad de Chapinero Estamos aquí en la calle 59 Entre Carreras 13 Y Avenida Caracas Aquí al fondo Aquí al fondo quedaba un sitio En los años 1963-65 En ese entonces se le llamaba Grill de Candejas Aquí tocó la orquesta del maestro Lucho de Almudés Después Lucho de Almudés Regresó de Medellín En el año 1962 Tal vez Venía con Matilde Díaz Bobby Ruiz Ellos trabajaron en el Hotel Tequendama Creo que en el estado de Montserrati Y luego de esos tres años Llegaron aquí A este niño Trabajaron de planta Aquí Estaban como cantantes Jairoli Casale Estaba nuestra amiga Aide Barros Henry Castro Y bueno Había Estaban con el maestro Lucho Porque Aide Barros Pero Ya que falleció hace poco Ah bueno Con el maestro Lucho También estuvo En Norma Argentina Pasaron varias Varias cantantes Pero aquí Fueron ellos Entonces Aquí en esos años 65 Aproximadamente La orquesta de Lucho Bermúdez Grabó números Como Tina Y en la mujer Más linda Tina Tina Grabaron el tumbasón Bailara tumbasón Estaba Bobby Ruiz todavía Bueno Esos números Esos números Pero También Después de que Se fue la orquesta De Lucho Bermúdez Conformaron Una agrupación grande Que fue la orquesta Candileja No De Candileja Luego Mundo Villamizar Mundo Villamizar Bueno maestro Entonces Adolfo Castro Usted que vivió esa época Cuéntenos Fundador ¿Usted fue fundador? De la orquesta De Lucho Bermúdez 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 Era dos salsicones Dos trampetas ¿Usted lo que llamaba? Un combo Un combo ¿Ya? ¿Y qué música tocaban aquí En ese entonces? Eso tocaba Había que tocar todo ¿Pero de todo Era que estaba Pero de todo De todo Numbo Numbo ¿Y el mambo Entonces este sitio luego tomó el nombre de Vítenaro aquí ya, yo toqué aquí con orquestas, pero ya fue a finales de los años 80 cuando tocábamos con orquestas estupitales acá. Cada año se fundó la orquesta, en el momento de ser, se fundó la orquesta, fundador, fundador de la orquesta candinés, después de que se acabó esto, fue todo eso. Después de que se fue Luisa López, entró el Mundo Vializar, y después de que entró el Mundo Vializar, hicieron la orquesta candinés a la orquesta candinés, siendo el director Ramón Ropaín. Ah, Ramón Ropaín Elías, un espectacular pianista de Corea de Ciénaga, de Río Frío, Magdalena. Eso es. Entonces, bueno, ellos han sido cultores de toda esta música tropical en Bogotá, vivieron los años 60. ¿Marcos Gilkes? Entonces, de él vamos a hablar, pero él trabajó sobre todo fue en la Nuevo Mundo, y bueno, yo lo conocí, Marcos Gilkes era Paname, se llamó Marcos Gilkes Burgess. Era beisbolista, que llegó a Barranquilla y trabajó con la orquesta emisora Atlántico Jazz Band. Estuvo con, sí, vino aquí también a Bogotá, y trabajó en la Casbah. Maestro Adolfo Castro, cuéntenos, luego de aquí, ustedes, tengo entendido que salieron para la orquesta Tropibonfa. O sea, usted trabajó aquí hace aproximadamente año 1968. En el 69. ¿En el 69 pasan a comprar algo? En el mismo 68. Ah, ok. A la Tropibonfa. A la Tropibonfa. ¿Qué era? ¿Media cuadra de aquí? Ah, pagaban mejor allá. No, era el 4 R mensual, 4 mil pesos. ¿4 mil pesos mensuales pagaban? En el año 1968, 4 mil pesos. Era un billete. ¿Y cuántos días pagaban? Nada. ¿Cuántos días pagaban aquí y allá? Aquí era todos los días. Ah, todos los días acá. Ahí son los 5 mil pesos. Ah, o sea que, ¿sabes qué? A las 8, 8 a qué, a 2. No, eso entraba de 9 hasta 3. Ah, de 9 a 3. Ah, eran orquestas de plantas. Ya había la clientela, venía aquí. Esto era como restaurante. También había variedad. Ya en esos años 60, las orquestas aquí, en el de plantas. ¿Qué es el repertoño de nada? De todo. ¿De todo es qué? O sea, ¿qué es? Mucho de nada. Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar ya lo pedían. Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar siempre lo han pedido aquí. ¿Qué otros numeritos así recuerdan de esa época? ¿Quién será? Pues, Marguer. Aquí era la Zamborra, Paísa, la Zamborra. Que estaba de... Bueno, amigos, estamos aquí en plena calle. Yo me llamo. Y entenderán que aquí hay... Yo me llamo. Yo soy... Allá Mario Gareña lo ha grabado. Claro, aquí hay que... Pero usted grabó, yo me llamo. Pero eso fue en 1970. Sí.